Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 30 de marzo de 2021 y de inmediato pasamos al análisis de las principales variables epidemiológicas en el país con una atención especial a la compleja situación de la capital de todos los cubanos. Nos acompaña en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas Mercedes González. Bienvenida y damos de inmediato también la bienvenida al profesor doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días. Buenos días a ti Gisela, a todo el equipo que nos acompaña y hace posible esta transmisión, incluyendo la intérprete de lengua de señas y sobre todo a todas las personas que escuchan la información. Como ya todavía es adelantado, realmente los indicadores hoy denotan lo complejo de la situación epidemiológica que estamos enfrentando. Y lo digo con más lentitud de lo habitual porque indiscutiblemente hay una transmisión muy importante en gran parte de nuestro territorio. Vamos a ver después las particularidades que se está trabajando, se están adoptando medidas, se están ajustando las acciones por parte del sistema de salud y de todos los organismos. Pero indiscutiblemente es importante que nuestra población esté al tanto como ha estado hasta ahora. Porque también me han comentado, no he podido vivirlo directamente, de que algunas personas ya después que se ponen la primer doce de uno de los candidatos vacunales, pues un poco que con es un poco que se ha ido a la primera vez que se ha ido a la primera vez que se ha ido a la primera vez. Hoy mismo escuchábamos noticias de países que tienen hasta un 40% de cobertura ya y que, sin embargo, la transmisión se ha ido incrementando. Yo decía que la información son indicadores muy complejos. Lamentablemente tenemos que comenzar por informar el fallecimiento de cuatro personas en Cuba relacionados con COVID que tenemos que informar y dar las condelencias a sus familiares y amistades. Uno es un paciente de 90 años de edad de aquí del municipio Playa, en La Habana, contacto de un caso positivo positivo ya diagnosticado con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Este paciente que inicialmente presentó tos, fiebre, decaimiento, se evaluó por su área de salud. Se le realizó test de antígeno positivo, se ingresó, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta las comorbilidades, presentó un grupo de complicaciones y después de una estadía de seis días ingresados. Una parte de ellos en terapia intensiva, fue en un momento determinado hacia una parada cardíaca en asistoria, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron para ellos. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 86 años de edad del municipio de Holguín, en esta provincia, contacto de un caso ya confirmado previamente, con antecedentes también de padecer de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia arterial periférica, incluso con una afectación de su miembro inferior. Este paciente que inicialmente ingresa por una infección que presentó en uno de los miembros inferiores, se trató inicialmente, no fue positivo en el test, posteriormente al presentar el caso del paciente, anteriormente al paciente, que se trató inicialmente de una incertidumbre de de reanimar mediante las maniobras que se utilizan en estos casos y lamentablemente tampoco fueron efectivas. El paciente fallece. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un compañero además conocido del área de salud porque realizó trabajos de conjunto. Una persona joven, 58 años de edad, del municipio Plaza, aquí en La Habana, con tacto de un caso positivo ya diagnosticado y que padecía de hipertensión arterial y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que todos conocemos que son factores que generalmente acompañan una evolución no favorable. Este paciente se ingresó inicialmente por presentar tos, decaimiento, se evaluó, se hizo el diagnóstico mediante el test de antígeno inicialmente, después se confirma por PCR, se ingresa, estuvo durante un periodo de 13 días ingresado, inicialmente sin muchas complicaciones, pero a partir de un momento determinado comenzó a presentar un grupo de complicaciones en su evolución. Y lamentablemente, después de un empeoramiento clínico, vasométrico y radiológico, presentó una parada cardíaca en la asistoria, de la cual, no obstante las maniobras realizadas, pues no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, compañeros, que además, como siempre, apreciaban mucho a este paciente y que lamentablemente fallece en nuestro país. Fallece una paciente de 76 años de edad, del municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, contacto también de un caso positivo ya diagnosticado, con hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una neuropatía periférica, algunos signos de demencia, que comenzó y fue identificada inicialmente por su médico de familia por un enrojecimiento ocular, secreción nasal y decaimiento. Se evaluó, se hizo test de antígeno, resultó positiva, se ingresó, se confirmó mediante el PCR y después de una estadía de ocho días de ingreso, dos de ellos en terapia intensiva, pues presentó una bradicardia extrema que hizo una parada cardíaca en asistoria, de la cual no fue posible reanimarla, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos las condolencias a familiares, a amistades, y lamentamos mucho el fallecimiento de estas cuatro personas en Cuba con COVID-19. De esta forma, Cuba amanece con 22.792 pacientes ingresados, de ellos 3.447 sospechosos, en vigilancia 15.478, tanto los pacientes ingresados como los sospechosos, como los que están en vigilancia, una discreta disminución por relación al día anterior, pero lamentablemente el número de activos se incrementa a 3.867 casos confirmados que se encuentran positivos ingresados en nuestros hospitales. Estamos hablando de 340 más activos que los que teníamos en el día de ayer. Es presión del número elevado de casos que se ha venido confirmando. Se procesaron 20.421 muestras. Nuevamente, una cifra superior a los 20.000. Y lamentablemente se diagnosticaron 1.008 personas con COVID-19. Estamos hablando de 307 más que el día de ayer. Estamos hablando de un 4,94% de positividad de las muestras estudiadas, que también, como hemos explicado en otras ocasiones, cuando está en el 5%, pues se habla de una transmisión muy fuerte en el país. y esta es la cifra de casos confirmados que tuvimos en el día de ayer. Ya se acumulan 2.963.852 muestras que se han procesado en nuestros laboratorios de biología molecular, que son 23 en estos momentos, y para el diagnóstico de COVID-19. Y se han diagnosticado 74.212 personas con COVID-19. Eso da una positividad de todas las muestras analizadas de un 2,5%. En el gráfico, ustedes pueden ver el procesamiento de las muestras ayer, donde también, como siempre se fijan, y lo decimos con transparencia, de la Isla de la Juventud, aparece como que no se procesaron muestras lo que realmente salieron en el horario de la madrugada de ayer. Pero no hubo casos confirmados. Como pueden ver también, perdón, y entonces, La Habana, con el mayor número, Santiago de Cuba, Matanzas, Grama, Pinar de Río, Ciego de Ávila, y vamos a ver que esto se corresponde con la complejidad epidemiológica que presenta cada una de estas provincias. Como ya es habitual, el número de casos autóctonos confirmados ayer 986 y 22 importados, 22 personas que arribaron recientemente y se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido. Pero 986, propio de la transmisión, de la elevada transmisión que tenemos en nuestro país. Esto se puede apreciar en el gráfico donde se ve que es la cifra más alta que hemos tenido en los últimos 15 días y pudiéramos decir, además, que en los antecedentes son una cifra que solo ha sido superada por la del 20 de febrero en que tuvimos 1.039 casos confirmados en aquella fecha. Después de ese día, que hace más de un mes, pues todas las cifras han sido inferiores, demostrando el fuerte incremento que tenemos en estos momentos. De los 1.008 casos que se confirmaron ayer, el 95,3% de nuevos contactos de casos positivos. El acumulado es el 92,3% de todas las personas diagnosticadas en Cuba. Como ya habíamos dicho, 22 tienen fuentes de infección en el extranjero y ya se acumulan desde el inicio de la pandemia 5.055 personas el 6,8% que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ayer, 25, no se ha podido precisar todavía la fuente de infección en lo cual se trabaja por la importancia que requiere este análisis para poder detectar los contactos de cada uno de los casos. en el acumulado desde el 1 de noviembre que también hacemos referencia todos los días, pues ya 10.886 personas, el 16,18% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID del 1 de noviembre a la fecha, pues tienen vínculos con viajeros internacionales en la transmisión de la enfermedad. Por provincias, los 1,008 casos diagnosticados. La Habana con la cifra más alta, el 55,4% de todos, el 558. Le sigue Granma con 127, Santiago de Cuba con 61, Matanza 60, Artemisa 33, Mayabeca y Camagüey con 31 cada uno, Pinal del Río con 30, Santi Espíritus 25, Cienfuegos 18, Holguín 11, Guantánamo 10, Villacara 9, Ciego de Ávila 3 y la provincia de las Tunas confirma un caso en el día de ayer. El sexo femenino con el 50,4% de todos los diagnosticados ayer, discreto predominio, no obstante, en el acumulado se mantiene el predominio en el sexo masculino con el 51,2%. El 47,2% de todos los casos diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Esto hace que en el acumulado el 52,2% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba desde el inicio de la pandemia, pues hayan estado totalmente asintomáticos. característica de mucho riesgo en esta enfermedad. Por grupos de edad menores de 20 años, ayer una cifra impresionante, 176 se diagnosticaron en Cuba con COVID-19. Estamos hablando del 17,5% de todos los casos que se diagnosticaron en Cuba ayer tienen menos de 20 años. Y lo que es todavía más importante por el riesgo que entraña, de estos 164 en edades pediátricas de 18 y menos años de edad. Estamos hablando del 16,2%. Pero de esos 164 siete lactantes se confirman en el día de ayer. Cinco de la provincia de La Habana y dos de la provincia de Granma. Todos contactos de casos confirmados. De los siete lactantes, cinco menores de seis meses y uno de ellos un recién nacido. Se promediaron 8,8 contactos por cada lactante. Y usted se pregunta ¿y esa cantidad de contactos en estos momentos en que hay una transmisión tan elevada ante a veces un niño recién nacido? Reflexionemos sobre esta situación. En el día sordo, ciego de Ávila, Las Tunas y Guantánamo no reportan casos pediátricos y ya se acumulan en Cuba 8,815 que han sido diagnosticados, el 12% de todos los diagnosticados en Cuba desde el inicio de la pandemia y de ellos 460 son lactantes. Activos en el día de ayer 554, cifra elevada, recuperados el 93,7% y aunque de forma estable se mantiene crítica la niña de 13 años de edad. De 20 a 39 años, 310, de 40 a 59, 339 y de 60 y más, creo que no tengo que explicar el riesgo que se sigue pues 183 casos se diagnosticaron en el día de ayer. El geógrafo Roberto Romero nos ayudó con un gráfico donde se puede ver del total de casos en los últimos 15 días del 14 al 28 de marzo que estamos hablando de 212 casos pediátricos menores de 10 años buscó esta referencia y ahí se ve cuántos de ellos con fuente de infección extradomiciliaria que es de mucho riesgo esta situación. Él me señalaba aquí que de los 212 115 son de La Habana 23 de Granma 15 de Pinar 14 de Santiago 8 de Mayabeque 7 de Cienfuegos y 7 de Guantánamo 6 de Ciego de Ávila y 6 de Artemisa Camagüey 3 y 2 del municipio especial Isla de la Juventud 2 de Matanza dos de Holguín uno de Villa Clara uno de Santi Espíritu y uno de las Tunas como ven prácticamente todo el territorio nacional que realmente es una es un llamado a atención al número perdón las Tunas no tiene ningún caso es un llamado a atención a proteger al menos mientras tengamos esta transmisión tan importante que estamos enfrentando hoy ha protegido a estos grupos de edad como ya había dicho ayer se diagnosticaron 22 casos importados 22 casos que habían arribado recientemente a nuestro país una cifra incluso superior a lo que habíamos tenido en los últimos días estos 22 importados por provincia de Artemisa son tres todos del Mariel y pudiéramos decir que son viajeros turcos que procedían de España en el caso de La Habana se confirman dos casos importados que pertenecen uno al municipio del Cotorro y uno a Plaza de la Revolución ambos viajeros cubanos procedentes de España en Camagüey perdón en Mayabeque se confirma un caso importado en el municipio de Jaruco que es una viajera cubana procedente de Venezuela en el caso de Matanzas los tres casos importados son uno de Cárdenas y dos del municipio de Matanzas y los tres son viajeros cubanos procedentes de España dos y uno procedente de Rusia en el caso de Santi Espíritu se confirman dos casos importados uno de Trinidad y uno de Santi Espíritu ambos viajeros cubanos que uno procedía de Rusia y el otro procedía de España en el caso de la provincia de Ciego de Ávila el caso importado que se diagnostica ayer es del municipio de Morón y este es un este caso es una viajera cubana que procedía de España en el caso de Camagüey se confirman seis casos importados cinco del municipio de Camagüey y uno de Nuevita todos son viajeros cubanos procedentes cuatro de ellos de Rusia uno de Colombia y uno de España y estos son los casos importados que se diagnosticaron ayer que como siempre digo una cifra que se ha incrementado en el día de ayer no es el comportamiento que ha mantenido después de las medidas de redicción por países los 22 de España once de Rusia siete de Jamaica dos de Venezuela y de Colombia uno de cada uno ayer se diagnosticaron también cinco casos cinco personas con COVID-19 en extranjeros tres ciudadanos turcos importados procedentes de España que ya lo hablamos un ciudadano español importado de España y un ciudadano uruguayo caso autóctono de transmisión propia de Cuba contacto de un caso confirmado previamente los casos autóctonos cifra elevada 896 Pinal de Río con 30 casos diagnosticados ayer pudiéramos decir que cuatro más que la jornada anterior dispersos en Pinal de Río Cabecera donde mantiene la principal transmisión 26 San Juan y Martínez 2 Consolación del Sur y Minas de Matahambre con uno cada uno Artemisa confirma 30 casos autóctonos ayer 6 más que la jornada anterior y con una dispersión que en el día de ayer abarca a 9 de sus 11 municipios San Cristóbal con 7 San Antonio de los Baños con 6 Caimito con 4 Bauta y Vallahonda con 3 cada uno Artemisa Huira de Melena y El Mariel con 2 cada uno y Guanajay un caso La Habana 556 casos autóctonos ayer 180 más que la jornada anterior y también como es el comportamiento de los últimos meses dispersos en sus 15 municipios pero indiscutiblemente con una cifra muy elevada en la provincia de La Habana que la sitúa entre la provincia de mayor transmisión en estos momentos aunque vamos a ver que otros territorios también presentan una cifra elevada por municipios Habana Vieja con 66 Marianao 57 10 de octubre 56 Arroyo Naranjo 50 Centro Habana 49 Habana del Este 43 Playa 40 Cerro 35 Bolleros 34 San Miguel del Padrón 28 La Liza 27 Plaza de la Revolución 25 Guanabacoa 24 Regla 5 y el municipio cotorro 7 digo 5 nos regla 15 y el municipio cotorro 7 cifra elevada y disperso en todo el territorio de la provincia Mayabeque con 30 casos autóctonos ayer estamos hablando también de un incremento de 16 más y como se puede apreciar ahí con una dispersión que abarca 10 de sus 11 municipios Quibicán con 8 Guines con 7 San José de las Lajas con 5 Nueva Trapaz 3 San Nicolás de Bari 2 y de Madruga en este caso estamos hablando 30 más que la jornada anterior y con una dispersión que en el día de ayer abarca 12 de sus 13 municipios el municipio Matanzas con 17 casos el de la cifra mayor le sigue Cárdenas con 11 Jovellanos con 8 Pedro Betancur con 7 Colón y Unión de Reyes con 3 cada uno Jauey Grande y Los Arabos con 2 cada uno y Calimete Perico Limonar y Martí con un caso autóctono cada uno Cienfuegos confirma 18 casos autóctonos para Cienfuegos que había tenido cifras muy bajas durante un periodo muy largo podríamos decir que evidencia una transmisión todavía que parece que va al control estamos hablando ayer de dos casos menos el mayor número en el municipio de Cienfuegos 12 que es donde ha tenido la mayor transmisión Aguada de Pasajeros con 2 y Abreu Cruces Lajas y Rodas con un caso autóctono cada uno Villa Clara provincia que también ha mantenido el control después de un incremento que tuvo pero que lo está manteniendo durante un periodo de tiempo 9 casos autóctonos ayer la misma cifra que la jornada anterior 4 en el municipio de Remedios 3 en Santa Clara y 2 en Ranchuelo Santi Espíritus también disminuye discretamente 23 casos 5 menos que la jornada anterior la mayor transmisión en el municipio Cabecera ayer con 13 casos le sigue Trinidad con 5 Jatibonico con 3 y Tahuasco con 2 Ciego de Ávila después de una fuerte transmisión mantiene una estabilidad en la reducción de casos pero todavía con transmisión de la enfermedad importante en algunas de sus áreas 2 casos ayer 4 menos que la jornada anterior 1 en Ciego de Ávila y 1 en Baraguá Camagüey otra provincia que tuvo un incremento también va teniendo una estabilidad en la reducción del número de casos 25 ayer 38 menos que la jornada anterior Camagüey 21 Santa Cruz del Sur 2 Florida y vertientes con 1 cada 1 La Tuna provincia que mantiene el control de la pandemia lo ha mantenido prácticamente siempre un caso confirmado ayer en el municipio de Majivacoa Holguín confirma 10 casos autóctonos 3 más con la jornada anterior pero dentro del control que ha ido logrando de su pandemia municipio Holguín con 4 Núa con 3 Calixto García Urbano Noris Izagua de Tánamo con 1 cada 1 Gran más los resultados evidencia que no no tienen todavía un control de la pandemia y tienen una elevada transmisión 127 casos ayer estamos hablando de 111 más que la jornada anterior en 7 de sus 13 municipios el mayor número en el municipio de Bayamo que es donde tiene la mayor transmisión 108 le sigue Jiguaní con 7 Manzanillo con 6 Guisa con 3 Illara Bartolomé y Río Cauto con 1 cada 1 Santiago de Cuba trabaja fuerte igual que todo el país para controlar el incremento de transmisión que ha presentado en los últimos días y ayer confirma 70 casos autóctonos cifra similar a la del día de ayer la misma cifra un tanto disperso en 7 de sus 9 municipios Santiago de Cuba 19 Palma Soriano 14 Contrama 13 Segundo Frente 7 San Luis con 4 y Zongo la Maya y Guamá un caso autóctono cada uno Guantánamo provincia que después de un incremento que tuvo lleva varios días varias semanas con un control del número de casos no exento de transmisión y ayer confirma 9 casos autóctonos la misma cifra que el día anterior 6 del municipio Guantánamo y 3 de Baracoa y el municipio especial Isla de la Juventud con las muestras que presalieron en la madrugada no se confirmó ningún caso autóctono en el día de ayer en resumen la provincia de La Habana con la tasa la provincia de La Habana de Santiago de Cuba y de Granma incrementan sus tasas en comparación con el día anterior La Habana 314,6 por 100.000 habitantes estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados Santiago de Cuba 110,2 Granma 108,9 le sigue Pinar que va disminuyendo 91,7 igual que Camagüey que también va disminuyendo 71,7 Artemisa 67,2 y Cuba con una tasa inferior a la del día de ayer en los últimos 15 días 108 por 100.000 106 por 100.000 habitantes es la tasa que presenta Cuba en el día de ayer las Tunas con 19,1 Holguín con 18,8 y Villaclara con 16,8 son las provincias de menor de menor tasa en Cuba que además disminuyen con respecto al día anterior el gráfico donde se expresa el número de casos confirmados por día ven que ha tenido una inestabilidad pero una inestabilidad sobre lo alto en la transmisión los municipios que aportan el 50,7 por ciento de la incidencia de Cuba que habíamos visto que los 12 eran de la provincia de La Habana hoy se incorpora el municipio de Bayamo con una tasa de 256,5 en primer lugar Habana Vieja con 609,4 regla 531,4 le sigue Centro Habana San Miguel del Padrón Cerro 10 de Octubre Marianao Arroyo Naranjo Guanabacoa Habana del Este La Liza y La Liza son los 11 municipios con mayores tasas de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país y como yo dije en este grupo de municipios con elevada transmisión pues incluye el municipio de Bayamo de Bayamo ahí el gráfico de La Habana se ve la el incremento que va teniendo el número de casos confirmados el de Santiago de Cuba también el incremento que va teniendo en los últimos días municipio de Santiago con la tasa mayor 155,3 pero le sigue contra Maestre con 136,1 y Palma Soriano con 123,5 y la provincia de Granma en tercer lugar ahí se puede ver el comportamiento de la curva cifra elevada que no disminuye en su comportamiento vayamos con la tasa más elevada los 156,43 y le sigue Jiguaní y Cautocristo un elemento que que creo que también evidencia la transmisión que se está enfrentando en estos momentos que está enfrentando los consejos de defensa todos los organismos adecuando medidas y demás es el número de eventos que presenta nuestro país activos en estos momentos estamos hablando de 32 eventos eventos como explicado es cuando la cifra supera los 10 casos relacionada a la transmisión entre ellos y de eso hay eventos institucionales en los cuales es un centro centro de trabajo centro de estudio centro determinado que a veces son de más fácil control cuando usted logra cerrarlo y adoptar las medidas pero muchas veces comienza por un centro de trabajo o por un centro determinado y tiene ramificaciones en la comunidad esa complejidad hace que en Pinar de Río existan hoy cuatro eventos activos en Artemisa dos en La Habana tres en la Isla de la Juventud uno en Mayabeque uno en Matanzas uno en Camagüey dos en Granma trece la cifra muy elevada de eventos en Santiago de Cuba cuatro y en Guantánamo un evento abierto y anoche analizábamos en el en el intercambio que se hizo con todos los equipos de salud de los territorios presidido por el viceprimer ministro que hay provincias como en el caso de Camagüey que el 50% de los casos que se diagnostican en un momento determinado pues está relacionado con eventos Camagüey y Santiago de Cuba un número elevado de casos de esta forma Cuba con 74.212 pacientes diagnosticados con la enfermedad mantiene ingresado 3.867 estamos hablando del 5,2% de esos 3.867 el 98,1 estamos hablando de 3.795 con una evolución clínica estable se dieron ayer 664 altas muy por debajo del número confirmado 344 menos que los que se diagnosticaron ayer por lo tanto el balance es muy negativo desde el punto del incremento de casos activos que no es comparable con lo que se recuperó en el día en el día de ayer y ya con estas 664 altas 69.868 personas que han tenido la enfermedad el 94,1% se encuentran recuperados en estos momentos recuperados que no quiere decir que un grupo de ellos no tenga alguna secuela de la enfermedad incluso ayer una persona me me hacía énfasis en que esclareciera porque los jóvenes dicen no si los que se mueren son unos viejos que están enfermos pero no es así aquí lamentablemente hemos tenido que informar casos fallecidos con edades jóvenes relativamente y que de verdad esta esta enfermedad sorprende a veces en su evolución a pesar de los protocolos de los tratamientos del ingreso y lo decimos para que lo sigamos cuidando todavía más de lo que hemos hecho hasta ahora se acumulan con los cuatro pacientes que informamos en el día de hoy como fallecidos un total de 421 eso da una letalidad de 0,56% que es inferior a la del mundo de 2,19 y a la de la región de las Américas que es de 2,40 baja pero para Cuba extremadamente alta y lo digo porque no en Cuba no hay una gran afectación no para nosotros para nuestro protocolo nuestros esquemas de tratamiento realmente tenemos que seguir bajando en indicador los dos evacuados los 54 retornados a sus países después de diagnosticados y nuevamente una cifra elevada de pacientes en terapia intensiva 72 uno más que ayer 31 críticos cuatro más que ayer y 41 graves esto esto también denota las complicaciones que presenta la enfermedad en resumen el gráfico que demuestra el comportamiento de la pandemia marzo hasta el día de ayer estamos hablando de todavía nos falta el día de mañana el día de hoy y el día de mañana pero hasta el día de ayer sin haber terminado con 618 casos más confirmados que el mes de febrero que ya había sido la cifra más alta que habíamos tenido es verdad que febrero fue de 28 días y que marzo es de 30 pero de toda forma es una cifra muy elevada me rectifican que no es de 30 que es de 31 gracias y también con una cifra de fallecidos de 97 en el mes que no me gusta ni mencionar que es una tasa de incidencia baja 041 porque para Cuba 97 fallecidos tiene una connotación de mucha relevancia esta es Gisela el comportamiento Gisela y la población que nos escucha de la situación epidemiológica que enfrentan Cuba que la vamos a lograr controlar pero que indiscutiblemente todavía nos falta un poco de ajustar la forma del enfrentamiento de garantizar que todas las actividades se cumplan como como se ha diseñado en el protocolo y siempre lo decimos aunque no es la totalidad de las cosas el comportamiento responsable de nuestra población es sumamente importante para el control de la pandemia ahí yo siempre menciono porque además las provincias los consejos de defensa reclaman que si no se dice si a veces las provincias que van disminuyendo o que han disminuido o yo menciono mantiene una estabilidad en el control de la pandemia pero no quisiera que nadie llegue a pensar que con eso hay menos riesgo el riesgo es todavía muy elevado en el territorio nacional en algunos lugares todavía más pero en todo el país una jornada triste doctor ya se supera el número de confirmados en el mes de marzo en relación con el mes de febrero que fue el más alto además de toda la pandemia y también en este sentido podemos decir que hay un incremento de la curva de casos activos porque ha sido una jornada de balance negativo le propongo le propongo entonces hacer una pausa ya usted lo decía hoy es una jornada luctuosa triste con cifras preocupantes al cierre del día de ayer la nación reporta mil ocho casos positivos a la COVID-19 la cifra más alta en los últimos 15 días y una de las más altas en toda la pandemia desde el pasado 11 de marzo de 2020 más de un año podemos decir también entre las cifras más relevantes de esta jornada una cifra triste cuatro fallecidos como consecuencia de la enfermedad una jornada luctuosa reiteramos las provincias con mayores cifras de contagio La Habana Granma y Santiago de Cuba han sido los datos más relevantes en esta jornada nos vamos a una pausa antes de conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19 sin automedicarse